Viene de no jugar en Vallecas, ¿cómo está Taquecubo? Bueno, seguramente él por sensaciones decía que estaba preparado para Vallecas, yo no quise arriesgar sabiendo de los compromisos que teníamos importantes y de la gente que teníamos lesionada. No obstante, quizás este sí que es un momento para arriesgar. Entonces, él está bien, estaba como para jugar en Vallecas, aunque yo no quise arriesgar. Entonces, este entiendo que es un momento como para arriesgar porque nos jugamos mucho. ¡Gracias!